Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UAPJO decidieron no estallar la huelga como lo tenían planeado para este 1 de febrero, esto luego de realizar desde las 4 de la mañana un consenso entre trabajadores en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Después de dos prórrogas realizadas y más de cinco horas de reunión, los integrantes de dicho sindicato aceptaron las respuestas emitidas por parte de los representantes de la UAPJO y del Gobierno del Estado. Lo que procede es darle seguimiento a la minuta de acuerdos que se firmó con el Gobierno del Estado y al convenio que acabamos de levantar. En los próximos días empiezan a correr los términos para el cumplimiento de este acuerdo. Dado caso que la universidad incumpla pues estaremos exigiendo su cumplimiento y valorando alguna acción. Esperemos que este convenio que se acaba de firmar por la autoridad de la Junta y los representantes de la Unidad se le dé cabal cumplimiento y evite conflictos con la administración y sobre todo afectar las clases de los estudiantes. El sindicato, considerado el más grande de la universidad por estar integrado por 2.100 trabajadores, demandaba bases, uniformes, equipo de trabajo, aumento salarial del 20% y retiro de personal contratado ilegalmente, entre otros puntos. Sin embargo, solo lograron 57 plazas. El incremento de la canasta básica mensual de 1.816 a 1.910 pesos, uniformes y becas para hijos trabajadores, entre otros. La homologación de salario seguirá gestionándose ante instancias federales, informó el secretario del Estehuapjo, José Antonio Rivera Ramos. Finalmente reconoció al Gobierno del Estado el esfuerzo económico que hizo para satisfacer las demandas debido al recorte de presupuesto que viven actualmente. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco.